después de muchos lo veremos en próximas sesiones al fin tenemos nuestra sesión de texto aquí también veremos un poco acerca de transiciones primero colocaré algunas imágenes de animalitos que tengo en mi galería al darle play vemos que sin yo hacer nada comienzan a moverse esto es porque tienen un efecto de movimiento activado comúnmente se ve bien pero en esta ocasión voy a quitarlo para ello presionar cualquier imagen y le daré abajo a la opción de panorámica y zoom vemos las opciones que nos da la primera es para no agregar ningún efecto la segunda es para que se mueva aleatoriamente que es como está y la tercera es para definir nosotros el movimiento que queramos por lo pronto le daré la primera opción y le daré a apply to all que significa aplicar a todo porque no quiero ninguna imagen con efecto ahora como podemos ver todas las imágenes aparecen centradas y sin ningún movimiento ahora sí vamos a agregar una capa de texto esto que diré es muy importante el 90% de nuestras opciones de texto contienen una animación el nombre de cada una nos indica que harán por ejemplo la primera sería ampliación en vertical la siguiente sería ensamblar en línea y así con cada una la única opción que no tiene efecto es default donde aparece así nada más de una como pueden ver aquí te recomiendo que pruebes cada opción para que uses la que más te convenga yo usaré la primera en esta ocasión y seleccionaré otra para ponerla más adelante ahora veamos las opciones del texto en sí al presionarlo le damos abajo a title designer y vemos que aparecen más cosas lo primero es para seleccionar el relleno del mismo a la derecha tenemos los colores podemos cambiar también el tipo de fuente abajo tenemos la opción de poner en negritas o cursiva seguido de la alineación y al final tenemos posición que es para acomodar nuestro texto en el centro de la pantalla para que esté muy ordenado la siguiente pestaña es para el borde un texto sin borde se vería así pienso que los bordes son necesarios porque a veces el texto no se aprecia ya que está en el mismo color que su fondo aquí por ejemplo el gato es blanco y las letras blancas pues si me serviría un borde la última pestaña es para poner un sombreado es parecido a los bordes pero ésta se pone detrás del texto como pueden observar parece que todo quedó aceptable ahora editar el texto para ponerle una descripción después agregaré más texto a las siguientes imágenes una vez que termine agregaré un último texto hasta el final seleccionaré la opción de ending credits para que se vea como si es una peli como vienen más cosas tarda un poco más en editar pero al final quedó así una última opción por mencionar sería la de duplicar que sirve para copiar y pegar el texto seleccionado esto sirve para no volver a ponerlo todo manualmente para hacerlo seleccionamos el texto y abajo nos viene la opción después acomodamos donde queramos y se acabó ok ahora hablemos un poco sobre las transiciones y digo que poco porque realmente aquí no hay mucho que decir como ya vimos antes una transición es el paso entre dos clips de vídeo en nuestro timeline vemos que hay un cuadro negro entre las imágenes que tenemos es como una cinta con un rayo bueno pues esto indica nuestra transición está justo en el corte entre dos clips seleccionamos y nos aparecen muchas opciones yo tengo la aplicación completa por eso aparecen muchas si tienes la versión gratis probablemente te ofrezca menos para agregarla simplemente presionamos y le damos al botón de agregar igual que como lo hacíamos con vídeos o imágenes veamos la diferencia entre tener una transición o no tenerla a mí me parece bien aceptable aunque yo prefiero las transiciones más discretas aquí tengo mucho para elegir agregaría todas las imágenes de una vez listo ahora sí tenemos el vídeo terminado nos vamos a exportar y realmente es todo un consejo no abuses con las transiciones a veces al poner algunas como las de las llamas de vídeo tardará mucho en procesarse y la exportación puede ser un poco más tardada por eso yo prefiero las más discretas y bueno sin más que decir nos vemos en la próxima